Esas flores tienen costo, ¿eh? Pero estas van por parte de la casa. Su mamá es como de la familia para nosotros. Te conviene tener a la fiera dentro de la jaula, ¿eh? No te la vayan a dormir. Yo me puedo defender solita, fíjate. Fíjate, hermanito, es como las que le gustan al jefe. Y además, esa es la energía que necesitamos para ser business. Lo que necesitas es irte a la hija. Hija, por favor. Mira, a las jefecitas sí la respeto, así que la dejamos para la otra, ¿eh? Pero luego me doy una vuelta con el jefe. Mira, aunque parezca ser muy dura, la verdad es que cuando se entrega tanto suele perverse. Cuente con ello, cuente con ello. Gracias, 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 gracias. ¿Por qué la cara larga, mi amor? Es que la emoción me dura muy poquito. Ya me había hecho la idea de tener tantos planes y me cuesta acostumbrarme a no tener más. Pues, no te acostumbres demasiado. Y mejor ve pensando cómo vas a dirigir el negocio desde este nuevo local. Yo puedo conseguir los fondos. A ver, no juegues conmigo, Jacobo Cárdenas. ¿Qué? ¿Es en serio? Pero, a ver, ¿cómo le vas a hacer? El patrón de un amigo está buscando invertir en un negocio rentable. ¿Y qué mejor que el nuestro? Ay, eres el mejor. De verdad, no sé qué haría sin ti. Pero, primero, debemos checar bien las instalaciones para que las flores tengan la temperatura correcta. Y yo creo que podemos poner una vista... Y listo. ¡Guau! Hija, les quedó hermoso. Estoy muy orgullosa de ustedes. Y esto es solo el principio, ma. Vas a ver que en unos meses esto va a estar lleno de todo tipo de flores y de arreglos. Por mientras, solo tenemos algunas muestras que hemos estado haciendo para practicar. Y acabo de hacer una página en Internet en donde ya están todas las fotos de los arreglos. Obviamente, todos son obras maestras de Cleo. Y mías y de todos aquí. Mira, ven. Ellos son Tito y Nico. También trabajan aquí. Son amigos de Uriel. Mucho gusto. Mucho gusto. Se nota que son buenos chicos. Y muy trabajadores. Así ya no tienen que estar en las calles tratando de conseguir dinero. Sí. Ven, Tito. Oye, mi papá no te ha dicho nada de esto. Digo, lo veo muy poco en la casa y cuando nos vemos, apenas si me dirige la palabra. Sí, corazón, mira. Tu papi todavía está, pues, algo resentido. Él piensa que si actúa normal, pues es como si te alentara a seguir adelante. Es que no lo entiendo. Me acaban de hacer un pedido de más de 300 personas. Estaban dudosos, pero en cuanto vieron las flores de la página, se convencieron. Les digo que este es apenas el comienzo. Sí. Y ustedes son un gran, gran equipo. Oigan, ¿y cómo le hacen para mantener las flores frescas tantos días? No, mira, te voy a mostrar el cuarto de atrás. Vente. Ven, es por aquí. Ay, aquí está más fresco. Qué rico huelen las flores por la mañana, ¿no? ¿Qué haces aquí? Te tocaba cuidar a mi mamá. Tranquilo, ya le puse a alguien para que la cuide. Nada más quería venir a ver la nueva floristería del barrio. Y además me enteré de que mi hermanita ahora es florista y quería verlo en acción. A ver, ¿qué arreglo me recomiendas? ¿Qué? ¿Y ustedes dos qué hacen allá escondidos? ¿Qué? Ya, carnal, por favor. Sí, mira, además queremos poner más floretes. Oye, ¿tú qué haces aquí? Voy a llamar a la policía para que vengan a sacarte. Órale, ¿vas? A ver, a ver, eh, Carice. Uriel nos ha contado que tienen una mamá maravillosa y pues estoy seguro que le gustaría recibir, pues, este arreglo. Mira, ten, para que se lo lleves. No, pues, pues igual sí le gustaría a mi jefecita. Esas flores tienen costo, ¿eh? Pero estas van por parte de la casa. Su mamá es como de la familia para nosotros. ¿Te conviene tener a la fiera dentro de la jaula, eh? No te la vayan a dormir. Yo me puedo defender solita, fíjate. Fíjate, hermanito, es como las que le gustan al jefe. Y además, esa es la energía que necesitamos para hacer business. Lo que necesitas es irte de aquí. Hija, hija, por favor. Mira, a las jefecitas sí la respeto, así que la dejamos para la otra, ¿eh? Pero luego me doy una vuelta con el jefe. Que vayas agarrando la onda de cómo funcionan las cosas por acá. Este mocoso. Ya, muestra. Hola, mi amor. No entiendo, estaba revisando el estado de cuenta de nuestros ahorros, pero falta dinero. Si es un error del banco, tenemos que ir a reclamar. Ah, eso. No, no te preocupes. Hablé con el ejecutivo del banco y me comentó de una opción donde te congelan el dinero para darte más intereses. Entonces, pasé una parte para probar. ¿Y eso es seguro? ¿Por qué no me habías dicho antes? A ver, ¿qué no habíamos acordado? ¿Que yo me iba a encargar de administrar nuestro dinero? Si no vas a confiar en mí, dímelo de una vez. Porque, mira, no solamente trabajo, arreglo la casa, sino que aparte me encargo de que todo salga bien. No, 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 cariño. Es curiosidad. Es que al ver el estado de cuenta me asusté. Pero es verdad, tú eres la buena en eso. Oye, como que ya es tarde, ¿no? Y Cleo no ha vuelto. Pues es que se la ha pasado trabajando todo el tiempo. Desde que tiene local, ya no sale de ahí. Si vieras, qué bonito les quedó. Listo. Ya quedó la clave de la alarma. Es 15.03.20. El día en que nos conocimos. Mmm, justo el día que cambió mi vida para siempre. Está raro. Me aparece una compra por 50 mil pesos. Y sigo actualizando el explorador y aún aparece. ¿Tan rápido? Oye, ¿y ya lo revisaste bien? Sí, lo sigo actualizando y sigue apareciendo. La compra fue hecha con una tarjeta de crédito por una Celia Rodríguez Mata. No puso el número de teléfono, tampoco las quiere en su domicilio. Quiere pasar por ellas mañana local. ¿Mañana? No, pero no tenemos tanto inventario. ¿Y por qué está esa opción de compra? No sé, debí dejarla por error. Tuve que haberle puesto un candado. Pero, ¿podemos cancelarle? O decirle que nos vamos a tardar. No, no, no podemos cancelarle a un cliente así. A ver, este, yo solo necesito hacer unas llamadas a proveedores y listo. Oye, qué buena idea tuviste en hacer una tienda en línea, ¿eh? Muy bien, mi amor. A ver, le voy a marcar a Moni. Bueno. Hola, Moni, perdóname la hora y que te moleste, pero de verdad no te llamaría si fuera importante. Fíjate que necesito hacerte un pedido bastante grande. Aquí están. Están perfectas. Párenle el cuarto de atrás, por favor. Ah, muy bien. Gracias. Mi amor. ¿A qué hora llegaste? ¿Te habías desvelado? Es que no he podido dormir bien. He estado un poco nerviosa y no sé por qué. Pero ahorita me tomo un café y termino de despertar. Chicos, qué bueno que llegaron. Hola. Oigan, un favor, ¿le pueden ayudar al repartidor a bajar todo? Sí. ¿Y Nico? No sé, ayer quedó de venir temprano. Seguro se quedó dormido. Vente, Tito, vamos a bajar todo. Sí. Vamos a comer las flores. Vente. Si lo cambiamos... Listo. Eso fue la última caja. Ya quedó todo. Perfecto. Pues ya sería todo y de verdad, muchísimas gracias por venir temprano. Nos salvó la vida y aquí hay un extra. Muchas gracias a ti, Cleo. Usted sí. Amigos y amigas del Café Más Famoso de México, queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho. Gracias. Gracias.